Nada más que escucha, te habla El que quiera oír, hija, que oiga Nada más que... Si tú supieras cuánto han alcanzado misericordia de tu familia por tu clamor Cuánto están diciendo ese matrimonio ya no se restaura Cuánto están diciendo ese ministerio ya no se restaura Bendito el nombre de Jesús, agradecemos a Dios, gracias a mi hermano Isaac, Isaac se llama verdad, el joven que fue un intermediario para que estuviéramos aquí A la iglesia local, a los pastores locales Y a mi hermano Isaí, Dios bendiga el canal verdad Que siempre ha hecho un canal de muchas bendiciones Dios lo bendiga desde Zabacolón verdad, ellos andan aquí Y al hermano Adolfo también que es uno de los del mismo programa Que se encuentra allá en su lugar Y pues me acompaña mi hermana Patricia Mi hermana Iris, su madre que está aquí Así que todos andamos de allá Así que Dios le bendiga San Juan 11, 38 A la honra del Padre, el Hijo A la honra de nuestro amado y bendito Espíritu Santo Jesús profundamente conmovido Otra vez vino Al sepulcro y era una cueva Y tenía una piedra puesta encima Y dijo Jesús Quita la piedra morta del que había muerto Le dijo Señor Lleve ya Porque es de cuánto De cuatro días Jesús le dijo No te he dicho que si creeres Verás la gloria de Dios Entonces Quitaron la piedra Oiga esto Entonces quitaron Quita la piedra si quieres ver la gloria de Dios Donde había sido puesto el muerto Y Jesús alzando los ojos a lo alto Dijo Padre Gracias te doy por haberme oído Ya sabía que siempre me oyes Pero lo dije a causa de la multitud O sea de los judíos Que estaba alrededor Para que crean Que tú me has enviado Y habiendo dicho esto Clamó Voltea a ver el que está a tu lado Y diga el poder de la gran voz Que tiene Jesús Oiga que rico se escucha El poder que tiene la gran voz de Jesús Y clamó una gran voz Y dijo Lázaro Ven fuera Y el que había muerto Salió atado de las manos Y de los pies Con vendas Y con su rostro envuelto Y en un sudario Jesús le dijo Desátenlo Y déjenlo ir Ahora puede sentarse Tiempo de la que Ah se le quedó Tiempo amado hermano De resucitar Lo que está muerto Dice que Jesús Era muy amigo de Lázaro Y dice que Él Conmovido En tristeza Sabe que Jesús fue 100% Carne y 100% Espíritu Y dice que Conmovido En tristeza Con un profundo dolor Dice que Él hasta lloró Y dice la palabra De nuestro Señor Jesucristo Que Él se encaminó Hacia la tumba Donde estaba ¿Quién? Lázaro Cuando Marta ve Que viene Jesús Los judíos Decían Marta le decía María le decía Jesús si tú Hubieras estado aquí Mi hermano No había muerto Pero tú no estabas Pero era un propósito Que Jesús no estuviera allí Porque era necesario Que el poder de Jesús Fuera manifestado Para aquellos Encrédulos Para Marta Para María Para los judíos No había esperanza Mientras ellos Ya no tenían Esperanza Jesús No se había movido En vano El propósito De Jesús Era Resucitar A Lázaro Tiene que estar A tu lado Es tiempo Que resucite Lo que está Enterrado Es tiempo Que resucite Lo que está Muerto Lo que está Sin esperanza Lo que está Sin vida Lo que el enemigo Mato tus sueños Tus planes Dígale Es tiempo Que hoy Van a resucitar Es tiempo Que hoy Dígale Reciba vida Es tiempo Que salga Desde el pulco Lo que el enemigo Había enterrado Lo que el enemigo Enterró La esperanza La esperanza Amado hermano Hoy es tiempo Que avasalla Que vuelvan A tu vida Y dijo Marta Señor Señor Mi hermano Tiene cuatro días Como quien dice Ella apesta Que esperanza De vida Ay si son cuatro días De muerto Y cuando Jesús Llega a la tumba Triste Conmovido En misericordia En primer lugar Cuando el llega Le dijo Martita Mueve la piedrita Mueve la piedra Diga que está a tu lado Mueve la piedra Si quieres ver La gloria de Dios Y le dijo Marta Quita la piedra Y Marta dijo Que le está pasando Al maestro Acaso No son cuatro días Como quien dice Esto ya no es Una buena idea Del maestro Si son cuatro días Voltea El que está Tu hermano Y dígale No importa Si tienes cinco años No importa Si tienes dos años Y han muerto Muchas cosas En tu vida Todavía hay esperanza De vida Dígale Todavía hay esperanza De vida Todavía hay esperanza Todavía hay esperanza De vida Y le dijo Marta Empieza a remover La piedra Mueve la piedra Pero Marta Y muchos Encrédulos Dudaban de lo que Jesús podía hacer En la tumba Y hay algo Que nosotros Si queremos ver La gloria De Jehová Necesitamos Quitar la piedra De duda La piedra De incredulidad Hay milagros Que no suceden Por la duda Hay cosas Amado hermano Amada iglesia Que no suceden Por la incredulidad Y me va a decir Hermana Amanda Y es que hay Encredos En la iglesia Así Así Y muchos Sabiendo Que Jesús Está allí Para dar vida Y dudan De lo que Dios puede hacer Usted Usted me puede decir Hermana Amanda Mi matrimonio Tiene 5 o 10 años De separación Usted me puede decir Mis hijos Tienen mucho tiempo De estar en la droga De andar en la calle Pero quiero decirte Llegará el tiempo De que Dios Le va a dar vida Llegará el tiempo De la resurrección Llegará el tiempo De esperanza Solamente cree Y verá La gloria De Jehová Solo necesitamos creer Y le dijo Marta Quinta esa piedra Sacude Que está a tu lado Y le quita La piedra Hombre Las piedras Espirituales Que te están Estorbando Que no te dejan Ver la gloria De Jehová Las piedras Que te están Impidiendo Para que Resucite Lo que está Muerto A que Piedra Madre Hermana Que te está Sirviendo De trompiezo Para que puedas Ver la gloria Del Señor Quítala Y no me pregunte Que estaba Muerto Resucite Que aquel Que ha estado Sin vida Sin esperanza Ahora yo te digo Es el tiempo En lo cual usted Va a quitar la piedra Y le dijo Marta Una vez Una vez más Quita la piedra Hoy Señor Pero que esto apesta Esto llene Mientras No había esperanza Para estas mujeres Pero Jesús Se movió Dígale que Esto a tu lado Jesús se movió Con un propósito Y ya hoy Jesús está aquí Con un propósito Para Rezaba Sanda Raba Catalaba Soa Para resucitar Lo que está muerto El diablo Mató tu matrimonio El diablo Mató lo espiritual El enemigo Mató todo Hoy yo te digo Aquí está Jesús Que ha venido A darte vida A darte vida A salaba Soa Él está aquí Y que pasó Dice que cuando Que era lo que impedía Que era lo que impedía La piedra Voltea a ver Tu hermano Puede ser que El que tiene a tu lado Sea una piedra Y dile Te voy a remover Porque es tiempo Que yo pueda ver La gloria de Jehová Y dice la palabra Del Señor Amado hermano María y Marta No imaginaban Lo que estaba A punto De pasar Lo que estaba A punto De ocurrir Pero dice la palabra Del Señor Que cuando Esta mujer Jesús le dijo A esta mujer Te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Señor Será que hay esperanza Que mi marido Vuelva Si se lo llevo Otra mujer Será que mi esposo Las que están casadas Será que mi esposo Que se fue Para Estados Unidos Hay esperanza Que vuelva Señor Será que mis hijos Que están en la droga En el alcohol Y cuantas cosas Las que son madres Será que hay esperanza Yo te digo Mientras Jesús Se mueva Con un propósito Hay esperanza Hay vida Hoy sale De ese pulcro Lo que está muerto Hoy sale De la tumba Lo que está muerto Hoy sale Dígale Que está a tu lado Sale 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 Resucita Lo que Abasaba Y abasó Hoy tiene Que resucitar Y dice La palabra Del Señor Amado hermano Que necesario Creer Solamente creer Tener fe Para ver Los milagros Para ver La gloria De Dios Para ver La maravilla De Dios Hay gente Amado hermano Que le cree Más al hombre Que a Dios Hay gente Que le cree Más al brujo Al doctor Que a Dios Y dice No es que Dios Ya no me sanó Dios ya no No amada iglesia Si el tuvo el poder De resucitar A las horas De cuatro días Tiene el poder De sanar el cáncer Tiene el poder De sanar el diabetes Tiene el poder De sanar Abasar Abasar Y a la presión Tiene el poder De sanar tu corazón Tiene el poder Amado hermano Óigame esto Si tú crees Verás las cosas Oiga Lo que ha visto Imposible Lo verás posible Porque el Rey El Rey Te dice Sale Del sepulcro Hoy en esta noche Si el que está A tu lado Duda Dígale Apártate de mí Porque hoy Yo voy a ser Una mujer Y un hombre De fe Un hombre Y una mujer Que hoy más que nunca Le voy a seguir Creyendo a Dios Que aunque las cosas No las vea Lo estoy creyendo Que lo veré Aunque hoy Lo veo imposible Yo lo declaro posible A sacarte Arrame a calla Porque Jehová Lo hace Jehová Lo hace Le dije Te he dicho Que si creeres Me verás Sobrar Cuántas cosas No las ha hecho Imposible Ay Señor Será que usted Lo hará Es que si el dijo Que lo haría Lo va a hacer No me pregunte Cuándo Pero lo va a hacer Dígale Que está a tu lado Porque si tú lo crees Verás la promesa De Dios cumplida Dígale No, no, no Me convence Si tú lo crees Vamos Dígale Declara Declara Si tú lo crees Verás Lo imposible Posible Lo que no ha visto Entonces lo verá Los judíos Marta y María Oiga esto Que yo dudaba Pero Dios Estaba creyendo Que el Padre Le escuchaba Que el Padre Siempre le oía Cuántos Encrédulos Están diciendo Esa mujer De ahí No se levanta Cuántos están Diciendo Ese matrimonio Ya no se restaura Cuántos están Diciendo Ese ministerio Ya no se restaura Dile que está A tu lado Te equivocaste Conmigo No, no, no Voltealo a ver A Luña Y lo piñíquelo Yo no se que va a ser Te equivocaste Conmigo Yo sigo creyendo En el Dios De imposible Yo sigo creyendo En el Dios De milagro Yo sigo creyendo En el Dios De respuesta Yo sigo creyendo En ese gran Yo soy Si tú Hay poder De darle Vida a lo muerto Porque no va a poder Hacer un milagro En tu vida Yo le decía Oye mi hermana Le creo tanto a Dios Porque cuando yo Fui sanada De la eucemia De cáncer terminal Y todos decían Que no había esperanza De vida Apareció Jesús Y hasta el día de hoy Sigo creyendo Que mi Redentor Vive Y que el es mi Dios De lo imposible Que el es el Dios De milagro Que el es el Dios De respuesta Cuando iban a orar A mi casa Y decía Entreguémosle a Dios Porque se muere Entreguémosle a Dios Para que se la lleve Cuando los doctores Dijeron No hay esperanza Jesús dijo Yo soy la vida eterna Yo soy la resurrección El que viene a mí Abazándale Abazuaya Dije que está a tu lado Él es todo para mí No sé para ti Porque si creeres Verás a Dios Obra Amada iglesia Cuando Jesús Clamó estas palabras Y dijo Gracias te doy Porque yo sé Que tú siempre Me oyes Lo dijo No porque dudaba Que Dios le escuchaba Sino a causa De los que estaban Alrededor Porque sabe Hay mucha gente Yo siempre El otro día Predicaba Yo le decía Si usted no me ayuda A crecer en fe Y no anda En el mismo espíritu Yo le digo Apártate de mí Apártate de mí Porque usted Le está creyendo A Dios Pero si ella Le cree al hombre Y le dice No hombre Dios ya no lo hizo Mira tienes Cuatro, diez años Quince Reclamar dos años Y mira no hay respuesta Aunque en ese momento No haya una respuesta Pero Dios está allí Dios está allí ¿Qué pasó? Jesús alzó Una gran voz Y dijo Gracias Padre Porque yo sé Que tú siempre Me escuchas Porque los que estaban Alrededor Los judíos Todos los que Los seguían Dijeron este ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero él sabía Que el Padre Siempre le oía Aunque muchos Te quieran matar La esperanza Aunque muchos Te quieran matar La fe Aunque muchos Oiga esto No le ayude A crecer En creerle a Dios Pero usted Mantenga Su fe Su confianza Su seguridad En Cristo Jesús Que nadie Lo mueva Si usted dice Yo estoy creyendo En el milagro ¡Créalo! Créalo Usted lo sigue Creyendo Y hoy es el tiempo Que va a resucitar Lo que estaba Muerto La vez pasada Yo predicaba Sobre cuando Jesús llegó A la casa De Jairo Había una niña Que estaba ¿Cómo? Muerta Y dice Y dice que Todos celebraban Que fiesta Algunos Lloraban Otros Tocaban Otros Cuantas cosas Pero cuando Jesús llega Dijeron Mírenlo Que vendrá a ser Lo que no se daban Cuenta Que el que Daba vida Estaba allí El que daba vida Y solamente Le dijo Talita Comí A ti te digo Levántate A ti te digo Iglesia Lo que está muerto Va a recibir vida Y a ti te digo Levántate Y levántate De los Abasoya Entraqueo Que se ha perdido La esperanza De vida Voltea a tu lado Con ojos de leona Parida Y dígale Si no me vas a ayudar A crecer En fe Mejor aparte A ti Dígale Porque yo Con los Engrédulos No, 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 no Dígale Algunos Para que hay un as Para que Seguís orando Si a Dios No te responde No, no Señor Siga creyéndole A Dios Que sin duda Usted va a ver La gloria De Jehová Alzó los ojos Y levantó Una plegaria A su padre A su padre A su padre dice Y todos los judíos Que estaban ahí Oiga esto Escucharon Que Jesús Clamaba Que Jesús Pedía Pero esto No lo hizo Porque él No creía Sino para Queos Que no creían Y dice La palabra Del Señor Y habiendo Dicho esto Clamó La gran voz Y dijo ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ven Sale Fuera Lo que está Muerto Tiene que Recibir Vida Sale 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 Vamos Vamos Tiene que Levantate Y recibe Vida Y dice Que El gran poder Que tenía Jesús Que con la voz Salió fuera Quitó lo que impedía La piedra Y le dijo Oiga Sal Fuera Y usted cree Que Lázaro Quedó ahí No Salió Atado de mano Atado de pies Con un sudario Vendado en su cabeza Vendado todo Y que dijo Desátenlo Y déjenlo Ir Oiga esto Es que cuando tú Recibes Vida Lo que está muerto No te vas a quedar Sentado en la silla Te vas a levantar Porque tú Eres libre Tú eres libre Tú eres libre Tú eres libre Asa Vaya Sojalaba Y le dijo Desátenlo Hombre Yo ya hice Lo que tenía Que hacer Yo ya hice Lo que O sea Jesús Ya había hecho Lo que tenía Que hacer Pero defendía De la acción Marta accionó Marta accionó Pero de qué sirve Que yo te diga Que Jesús Te va a dar vida A lo que está muerto Y tú no accionas Necesitas accionar Necesitas levantarte A la niña le dijo Levántate A aquel varón Que le iban a enterrar Le dijo Levántalo A Lázaro le dijo Sal fuera Y empezaron A qué A quitarle Las ataduras De sus manos De sus pies Y Lázaro no dijo Aquí me quedo Se la despistó Y dijo No, no, no Es que vino Jesús Para darme vida Yo no me quedo aquí Es que yo no me quedo aquí Yo voy a denunciar A decir Que Jesús da vida Que Jesús Resucita a los muertos Que Jesús todavía Este milagro El Jesús El Jesús de Lázaro Es el mismo de hoy Es el mismo de ayer El mismo de mañana Y el mismo de los siglos Por los siglos Hoy Vas con una palabra De esperanza De vida Hoy vas con una palabra De vida Para tu matrimonio Para tu familia Para tu casa Para lo tuyo Y dígale en esta noche Gracias Dígale gracias Dígale gracias Dígale gracias Porque lo que hoy Estaba muerto Ha recibido vida No es que va a recibir Ha recibido vida Ha recibido vida Ha recibido vida Ha recibido vida Ha resacado y avanza La vaso Jalaya Ha recibido vida Dígale gracias Dígale gracias Espíritu de Dios Dígale muchas gracias Muchas gracias Toca al que está a tu lado Y dígale El tiempo De resucitar Ya llegó Ahora dígale Lo que estaba muerto Tus sueños Tus planes Han recibido vida Cuanto muchos Hay personas Que les has contado Tus planes Tus sueños Tu meta Y dicen No ya no hay esperanza Hoy Yo sigo declarando Que mi Rey Tiene esperanza hoy Andará vas allá Alguien 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 Es el tiempo Hoy De lo que estaba muerto Recibe vida De lo que estaba muerto Recibe vida 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 Y Alguien Alguien Levanta tus manos Que no ceses la mejor melodía de tu boca Y rabazacándalabazó Dígale que está a su lado Tómala en la mano Y dígale lo que el diablo pensó matar Dígale lo que el diablo pensó matar Hoy viene Jesús Abazó para dar vida Lo que estaba muerto Dígale hoy resucita Lo que estaba muerto Dígale hoy resucita Hoy sale desde el pulcro Lo que estaba muerto Hoy sale del sepulcro Lo que estaba muerto Y rabazacándalabazaya El diablo te dijo una cosa Dios te viene diciendo otra Y rabazalaba El enemigo te pensó matándote Y rabazacándalabazó Pensó matar tu matrimonio Pensó matar tus hijos Pensó matar tu amasuaya Y se equivocó Y se equivocó Y se equivocó Ay, 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 vamos Sakura 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 el que está a tu lado Sakura el que está a tu lado Sacándale más allá Oh, recatá 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 El Mesías está aquí Y hoy viene para darte vida El Mesías está aquí Y sacá Y sacá Oye Oye esto El enemigo te dijo que no había esperanza en tu matrimonio El enemigo te dijo que no había esperanza en tu hogar Y yo vengo a decirte Yo vengo a decirte en esta noche Que hoy tiene que revivirse Puede ser que alguien te quitó lo que era tuyo Pero yo vengo a decirte que lo que el diablo pensó que estaba destruido Dios ha venido para construirlo Oh, shakatarema Sui, terremasuama Oche, que terremacaya Que va a haber alguien aquí Que no va a salir muerto como llegó Que cuando dejó lo muerto en su casa Lo va a llegar a hallar con vida Lo que el diablo dijo Lo contrario Yo vengo a decirte Una vez más el enemigo se equivoca Porque aquí hay alguien en esta noche Que profetiza vida Sobre lo que estaba muerto Hay alguien aquí que viene a profetizarle vida A lo que el enemigo dijo Que no había esperanza de vida Y alguien tiene que decirle a Abasaya Hoy vas a remover la piedra Hoy vas a remover la piedra Porque el muerto tiene que Abasaya Lo que estaba muerto tiene que salir Y tiene que recibir vida Cierra tus ojos Porque yo no quiero a nadie Los ojos abiertos Pero es que te vas a conectar Con el Espíritu Te vas a conectar Lo que tu corazón Estaba anda Rebasuaya Lo que el enemigo Te marcó Jehová te viene Marcando hoy Y lo que el enemigo Pensó hacer contigo Empieza allí Anda Rabajaya En su corazón Es que Dios lo va a hacer Oh Rabazuanda La Bazuaya Y Rabanza Que te remazuite Remazoharaya Y chequente Remazuite Remazuaya Deja que el Espíritu de Dios Oye Ponga un diseño Diferente a tu vida Ushakata Remazuaya Porque cuando el Espíritu de Dios Llega Lo que estaba marchito Tiene que reverdecer Tiene que reverdecer Tiene que reverdecer El león está aquí Y su rugido Suena fuerte Y si el león ruge Las tinieblas Tienen que temblar Y si el león ruge Algo tiene que pasar Y si el león ruge Oshakende Recatare Baze Alaba Sobalaya Oshakende Remazuanda Lamazuaya Aquí El oase Urra Bababazanda Labazuaya Hay algo Hay algo que se está Paseando Y es el Espíritu Santo De Dios Yo no sé si todas las mujeres Se quieren venir Tal vez usted va a decir No sabemos de dónde viene Luego nos vamos a presentar Quiero que todas las mujeres Se vengan al altar de Dios No se quede ni una No se quede ni tan solo Una mujer allí Todas las mujeres Que dicen que son mujeres Desde que nacieron Todas las mujeres Vas a tomar a una mujer De la mano Vengase en medio No se queden en la orilla No se quede nadie No se quede nadie atrás Al altar Me dirigí En el altar Conocemos a Jesús Y en el altar Yo me voy a quedar No se quede nadie allí Los varones Cierra sus ojos Con la vara de aro En el altar Reverdeció Abastocoto Rebasu Reverdecerás Obracate Lo que se secó Busca a alguien De tu lado Y agárrale la mano Lo que el enemigo Destruyó Reverdecerás Buscale a alguien Que está a tu lado Y agárrale la mano Reverdecerás Los jóvenes Que así como pasaron Al frente a adorar Quiero que también Atrás adoren a Dios No hay nada imposible Hija Que Dios no pueda hacer El Dios de sanidad Se pasea Sobre este lugar Levanta tus ojos Mi corazón El Dios de milagro Se pasea En esta noche Todo aquello Que atormentaba En el altar En el altar Reverdecerá Él hace la obra Por completo Lo que él empieza Hija También lo perfecciona Lo que se murió Lo que de mí Destruyó Reverdecerá Espíritu de vida Espíritu de vida Espíritu de vida Nada 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 me moverá Nada me moverá Nada me moverá Es mi lugar Por favor Son los brazos En el altar En el altar Te conocí En el altar Me quedo En el altar Te conocí En el altar En el altar En el altar Te conocí En el altar Me quedo 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 Nada me moverá Me moverá Es mi lugar Favorito En el altar Te conocí En el altar Me quedo En el altar Me quedo Te conocí En el altar Me quedo Nada Me moverá Nada Me moverá Nada Pues mi lugar Favorito Son los brazos y te No me quedo No me quiero ir De tus brazos Dios Porque solo tú Tienes palabra para mí No me quiero ir De tus brazos Dios Amor Espíritu Santo de Dios Porque solo tú Deténgamela ahí Porque Dios hoy hace pedazos Lo que su honra va en su alaba y suaya Porque solo tú El hogar Casi Me pertenece Me pertenece Me pertenece Espíritu de vida Obra saca Lo que estaba a punto de morir espiritual Lo que había dicho que ya no revesto acá en Nereza Arrabazó En el ancho de este tiempo había una guerra a sola Vía una guerra interna dentro de ti mismo Y sabes lo que más podía haber hecho dentro de tu corazón En los brazos de papá En los brazos de papá En los brazos del padre En los brazos del padre En los brazos de papá En los brazos de papá Gracias por ver el video Amén. 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 No me lleves más adentro Toma mi mano No la sueltes nunca más Llévame a un lugar Donde solo tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de ti Dependemos de papá Dependemos de papá Que dirá que Y hoy Dios te visaba Sobát Y hoy Dios te visaba Sobát Y hoy Dios te visaba Sobát Tú me viste en mi tormenta Y hoy Dios te visaba Y no me lleves más adentro Como un padre Cierra sus ojos Cierra sus ojos Y rabazo alaba el sol Llévame a un lugar Donde solo tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Me muero Oh, me muero Suéltala Y ordena Jebazoa Suándale Masui Fuego de Dios Lo que te atormentaba por las noches Una sale de este cuerpo Sua rebequeta Suéltala Ahora Todo lo que rebe es suaya Suende recataleba suéltala Suéltala Pensamiento de muerva Cállate, dice el Espíritu de Dios Santa, re, Macay Paz Oh, Espíritu de Dios Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Que hermoso es Que hermoso es Señor tu presencia Una madre que ha llorado en el secreto Una mujer que ha gemido en el silencio y en el dolor Una mujer que ha clamado misericordia por su casa Una mujer que ha llorado En ver la lucha y la abasuaya que se enfrenta Y no es de ahorita A veces sientes dolor y tristeza El que quiera oír Que oiga Si tú supieras cuánto han alcanzado misericordia de tu familia por tu clamor Y hoy te dice el Espíritu Santo Aquello que sentías que ya no había fuerzas Dios viene renovando un espíritu nuevo Oh, su acarraba, su jalaba Por el Espíritu Santo de Dios renueva Renueva Espíritu Santo de Dios Y ahora aquel peso que ella sentía en sus espaldas se quema Aquella carga que agobiaba en sus espaldas se quema Oh, su acuete rebasuaya Estar ante ti Escuchando te abrazo Y llorar con mi rebe y su Y pasar con mi rebe y su El me rebe y salaba y su Sin querer nada más Nada más que escuchar Te habla Y pasar con mi rebe y su Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me harías estremecer Me harías llorar o reír Y caería rendido en sus espaldas se quema Y caería rendido en sus espaldas se quema Y pasar con mi rebe y su Y pasaría el tiempo Y pasar con mi rebe y su Sin querer nada más Sin querer nada más Y pasar con mi rebe y su Y pasar con mi rebe y su En medio de toda angustia En medio de tantos procesos En medio de tantas lágrimas en los silencios Y en los secretos de Dios En el tiempo así Dios no se ha quedado con nada Sin querer nada más Todo lo que se clama en la tierra Hay una revolución en el cielo Ha sido una tierra bastante Rebacanda peleada Donde los mismos brujos han trabajado Para querer desbaratarlo todo ¿Cuántas veces te has parado Y ha dicho todo está bien Cuando hay una lágrima Que rueda en la orilla de tu cama En el silencio de las noches Cuando nadie está despierto Y has gemido Has intersequé y zorraba su aire Cuando todo se empezó A rabaisu y te rebazó En tu mano he puesto Autoridad Y te he entregado Lo que revé y destacaba A rabaisu En medio de tanto Que te abra su anda Reba y sí Y me decía el Espíritu Santo Sabes hay un gran compromiso En ella Que hay tantas Pero tantas Abracandas Favores Que no alcanzas Abra su anda Te aparté Desde abra su anda Para mi revesto A la mazui Acaso que la guerra Que te has enfrentado Ha sido para estar Sentada en una silla Espada en mano Es la que Dios Yo quiero que vayas Donde una hermana Y la abraces Yo quiero que busques Una hermana Y vayas Y la abraces Búsquela y la abraza No mire de adónde es Ni de adónde viene Vaya y búsquela Recaistro Libris Tu arama Suaya Branzo Remastu Y que te Remas Suaya Mujeres que no se ríen Dios mío Que aunque sean Golpeadas Por las tinieblas Pero no se detienen Abraza Canda Ramazuay Abraza A esa mujer Que tienes a tu lado Porque tú vas a orar Por ella En esta noche Vamos Búscala Y abrázala No le tenga miedo Ni le tenga pena Abrázala Cuando tú la abrazas Te estás uniendo Te estás uniendo A ella Te estás uniendo Al clamor De ella Abrázala Y clame Por esa mujer Clame Por ese Esa persona Por ese matrimonio Hay una gloria Que está Descendiendo Si elijo Nos libertades Seremos Verdaderamente Libres ¿Qué palabra Vas a declarar Sobre de ella? No lo sé Pero hay algo Que Dios Está haciendo En esta noche Hay algo Que Dios Está haciendo En esta noche Te amamos Hoy no te vas a ir Como llegaste No No porque está El hombre aquí Ni la mujer Sino porque La presencia De Dios Es más fuerte Que cualquier dolor No te desconectes No te desconectes Tú que estás sentado Tú que estás ahí En afuera No te desconectes En esta noche No te desconectes No te desconectes Obraza Cantare Vaisaya Mázo Obra Quende Recama Ixé Tere Vaisuaya Irramanza Quende Are Vasuaya Branzo Re Vaisi Fortalece el momento del dolor Fortalece el momento de lágrimas Fortalece el momento de angustia Fortalece las fuerzas que nos sienten que no Abraza a esa mujer, abraza a esa mujer Abraza a esa mujer, no la sueltes Los varones que están allí cierren sus ojos Cierren sus ojos porque el mismo espíritu que estas mujeres Están adorando aquí adelante, están adorando usted atrás Clame por esa mujer, clame por ese hombre Clame y empieza a desatar lo que estaba atando Empieza a desatar lo que estaba atado Empieza a desafiar, algo tiene que sacudirse Algo tiene que sacudirse en esta noche Algo tiene que sacataré más ojo Oh, algo tiene que pasar en tu vida Oh, Ramacanda la basada Estamos terminando el último día del mes Es la última fecha del mes Hoy dale a Dios como que si fuera El último día de tu vida Y Ramacanda la basada Dígale que esta noche Yo voy a sacudir lo que no es mío Yo voy a sacudir la depresión Yo voy a sacudir el luto Yo voy a sacudir la enfermedad Yo voy a sacatarle más allá Yo tengo que sacudirme Yo tengo que sacatarle más ojo Oh, Rebeque, dale vaso, jalaba Oh, Espíritu de Dios Oh, Espíritu de Dios Vamos a ver, levanta tus dos manos arriba Levanta tus dos manos Levanta tus dos manos Vamos a ver, levanta tus dos manitas Levanta tus dos manos Hoy le vas a decir a Dios Que te vas a sacudir desde la cabeza hasta los pies Que nada de lo que estaba Sobre tu vida te alcanza hoy Dígale que esta noche yo me declaro libre Yo me declaro libre Yo me declaro libre Yo me declaro libre Vamos, declaralo Yo me declaro libre Oh, Revanza las cadenas Que me estaban matando ahora se rompe Oh, Rabazuaia Señor, levantamos nuestras manos en señal de gratitud Levanta sus manos Con esto termino Hay una alabanza que dice La nueva gloria de Dios ha llegado en mi vida Y no sé cuántos lo creen Pero yo lo creo en esta noche Oh, Brasacanda La nueva gloria de Dios ha llegado a mi vida La nueva gloria de Dios La nueva gloria de Dios Como dice Como dice Ha llegado a su matrimonio La nueva gloria de Dios Vamos, declaralo Ha llegado a mi familia La nueva gloria de Dios La nueva gloria de Dios Ha llegado a la iglesia No la quiero a las tobillas No la quiero a las rodillas No la quiero a la cintura Dígale Yo quiero nadar Yo quiero nadar Yo quiero nadar Yo quiero nadar En la gloria de Dios Yo quiero nadar Yo quiero nadar Yo quiero nadar Yo quiero braa y sol Dígale gracias Yo quiero llorar Yo quiero llorar Yo quiero llorar En la gloria de Dios Yo quiero cantar Rosarabashaya Irrabanza cata la basuaya Irrabanza cata la basuaya Pongan las manos sobre la cintura de esta mujer Obra cata re basaya abranza Lo que Dios hace nadie lo puede deshacer Y hoy la mano de Dios está por la parte de tu columna De tus abrasuaya De tu espalda Por la parte de tu revés Por la parte de tu revés Y rabasaya suéltala Ahora se va libre Se va libre Suaya babay quema Espíritu de depresto cae y se reba aquí Levanta tus manos y dígale gracias Dígale gracias Levanta tus manos y dígale gracias Vamos los que están atrás dígale gracias Te adoramos Rey de gloria Rey que perdonas multitud de errores, multitud de pecados Te amamos por este lugar Y hoy decretamos libre, libre, libre La gente de guerra por un momento empieza a catarabasua y empieza a aclamar Y empieza a declarar esta colonia para Cristo Los brujos tienen que convertirse Los vecinos tienen que convertirse porque le pertenecen a Dios Los cantineros tienen que convertirse porque le pertenecen a Dios Esta colonia le pertenece a Dios Esta es casa de Dios Y puerta al cielo Donde hoy se declara abasto alaya Y rabasto le baso 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 alaya Oh Gracias Cristo Dígale gracias Dígale gracias Dígale gracias Dígale gracias Señor amado Dígale gracias Espíritu de vida por un minuto bata sus manos al cielo bata sus manos al cielo y dígale gracias gracias a los pastores iglesia, los varones los jóvenes, los niños las damas le decimos gracias le decimos gracias, gracias, gracias gracias, gracias que lo que estaba muerto haya recibido vida ha recibido vida ha recibido vida, vamos levanta tus manos no las bajes bátalas en señal de victoria bátalas en señal de victoria en señal de victoria, vamos en señal de victoria en señal de victoria de señal de gratitud vamos en señal de victoria alguien tuvo que traer sus manos alguien tuvo que traer sus pies alguien tuvo que traer su cuerpo alguien tuvo que venir en espíritu y en verdad alguien tuvo que provocar a Dios en esta noche y ramacata la vasalla abrazó jalaya él le dijo Moisés le dijo al pueblo solamente marcha solamente marcha alguien va a marchar en esta noche y deja la tierra de Egipto atrás y dentro a la tierra prometida en mes de septiembre declaramos en el nombre de Jesús y ramacaya tierra de conquista tierra de conquista tierra basta lava non se bas zuranta va a seize la мира y ramacata le basuama y ramacasa le bacanda vamos declara hoy tu casa para Cristo declara tu casa para Cristo declara tu casa para Cristo declara tu familia para Cristo declaralo 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 autumn fulmado Con mi fe Espíritu de Dios Cuando el enemigo ha hecho guerra Contra este lugar Siempre ha habido un remanente Que no se rinde Siempre ha habido un remanente Que no se rinde Y hoy hay un remanente Que no se rinde Él es el único que puede restaurar Él es el único que da vida Él es el único que salva Él es el único que edifica Él es el único que hace las cosas Lo que estaba imposible Lo hace posible Dele palma al Señor Gracias siervos Gracias pastores Gracias al canal Todos los que se activaron Por las redes sociales Dios los bendiga Clamamos por ellos Dios bendiga a los que estuvieron Dios bendiga a los que no vinieron Y Dios bendiga a la iglesia local Dios bendiga a mi hermano Verdad que Él fue uno de ellos Para que estuviéramos en esta noche La paz de Cristo Bendiciones Muy buenas noches